Como quisieras Era vivir otra vez Mi niñez Aquella etapa donde no sabía Lo que era cansarse los pies El porqué de un revés Cuando me portaba bien Era un continuo subir y bajar Corretear sin descansar Hasta las noches que iba a dormir Yo jugaba en mis sueños sin fin Y al despertar lo primero era jugar Cuentos de mi madre, días del ayer Extraño también mi perro fiel Era un Sansón y un Picasso en mi pared Cuentos de mi madre, días del ayer Extraño también mi perro fiel Era un Sansón y un Picasso en mi pared Como quisiera vivir otra vez Mi niñez Mi niñez Donde mi padre era un mago y un rey Y mi sombra, compañera fiel Y mi sombra, compañera fiel Que invitaba a placer Los juegos de mi amor Los juegos que inventé Los juegos que inventé Cuentos de mi madre, días del ayer Extraño también mi perro fiel Extraño también mi perro fiel Era un Sansón y un Picasso en mi pared Cuentos de mi madre, días del ayer Extraño también mi perro fiel Era un Sansón y un Picasso en mi pared Cuentos de mi madre, días del ayer Cuentos de mi madre, días del ayer